Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. A unas horas de cerrar la semana epidemiológica, la tendencia en los casos positivos a COVID-19 continuó a la alza, al igual que las solicitudes de pruebas en los diferentes laboratorios de Piedras Negras y Centros de Salud, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Aunque faltan todavía un día más para cerrar la semana epidemiológica, ya que las contamos o las contabilizamos de domingo a sábado, y todavía faltaría el día de hoy y el día de mañana para hacer ya un cierre en general, pero lo que podemos comentar es que continúa esta tendencia a la alza de los casos positivos, de las solicitudes en las pruebas de laboratorios en los distintos centros de salud y laboratorios privados, alrededor de 10 a 15 casos positivos diarios son los que hemos estado registrando, salvo algunos días que hemos podido registrar inclusive hasta 30, pero si hacemos el promedio diario es alrededor de 15 a 18 casos positivos diarios los que hemos concentrado diariamente. Las pruebas continúan siendo solicitadas en los laboratorios privados y en nuestros centros de salud. La mayoría de las pruebas son las de detección de antígeno, esas son las que principalmente se están solicitando por la población y que aún no hemos visto un incremento en esta segunda fase, por llamarlo de alguna manera, de la enfermedad que sería la hospitalización o la gravedad o inclusive las defunciones, que esto es muy comparativo a lo que está sucediendo, muy similar a lo que está sucediendo a nivel nacional, con base a o conforme a lo que hemos observado que la curva epidemiológica ha aumentado inclusive llegar días de registrar 4.000, 5.000 casos positivos a nivel nacional, los porcentajes o los índices de hospitalización aún no se ven incrementados de manera sincrónica, se han incrementado muy levemente y eso es lo que nosotros estamos también observando aquí en nuestra región. Aún no tenemos casos de hospitalización en nuestro hospital, pero no se exenta a que en las próximas semanas probablemente podamos ver algunos casos de internamiento. No sería la gran cantidad, es lo que esperamos que no sea en gran cantidad o en gran magnitud como lo vivimos en algunas otras olas, pero como quiera hay que seguir estando muy al pendiente y monitorizando el comportamiento de de la situación epidémica en nuestra región.